amigos del profe de música bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial ya el final de esta gran obra en la mayor del maestro mateo carcassi una obra extensa de casi tres páginas estamos en la página ya les voy a decir para las personas que quieran como ubicarse un poquito 55 tengan en cuenta que estamos haciendo ya cuatro vídeos tutoriales sobre este tema porque lo amerita y ya estamos en la parte final la parte final como les venía diciendo no es tan compleja porque porque repite hasta allá les digo dónde está acá hasta acá esto ya lo hemos tocado en esta obra esta es la cuarta vez que lo tocamos y no es idéntico porque hay una variación si entonces permítanme lo toco para que lo identifiquen y lo ubiquen no se me alvió ahí es donde cambia si ya ustedes lo saben tocar y dirán el profe profe que le pasó ahí pero bueno y hay gente que lo está tocando espectacular entonces ahí lo tienen aquí empieza la variación aquí es de desde donde tenemos que empezar a estudiar esta sección ya lo otro pues ustedes lo revisan y compren a ver qué tan verdad es lo que está diciendo el profesor y avanzan 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 vamos a revisar entonces desde lo verdecito voy a borrar esto de acá pues tienen que estudiarlo o integrarlo digamos a esta parte si todo esto y cuando lleguen a ese último cuadro voy a recalcarlo en azul pues tienen que integrarlo para que les dé la la el sentido musical bueno voy a tocar desde ahí desde lo verde para que miren cómo es el final vamos a ver cómo sale y y y Yo cuento ahí porque siempre cuando es seis octavos, que es seis octavos esto, siempre uno queda embromado que un, dos, tres, un, dos, tres, se pierde uno un poquito en esternario, no sé, creo que es tres cuartos, se pierde uno un poquito en la medición, en la medida, ¿no? Entonces traten de ir contando eso, si pueden usar el metrónomo espectacular. Entonces, ¿qué sucede aquí? Veníamos de una tonalidad o de una modulación menor, ¿sí? Pero aquí, de una modulación menor, entonces aquí él nos retoma. Vámonos de nuevo a mayor y ya saben, retoman el tema y hace la variación final para rematar, digamos, toda la obra de una manera, a mí me parece espectacular. Y ya uno le pone, digamos, los ingredientes para que ese final suene más grande. Arranca haciendo, digamos, un la menor, un la mayor acá. Y tengan también en cuenta que hace ligadura, ¿no? Esa ligadura, por favor, respeten el tiempo. Taca, tiqui, traca. Ahí les estoy marcando. ¿Sí? Y estamos en primera posición. De hecho, esta nota que estoy haciendo, este acorde, es segunda posición, ¿no? Porque el dedo uno está puesto en el segundo espacio. Se iría a segunda posición. Ahí lo pusieron como primera posición. ¿Sí? Entonces, vamos a novena. Volvemos a segunda posición. Y ahí les voy a hacer, porque es menor como está en la partitura, y ahorita les voy a decir el porqué. Entonces, aquí no es cuestión de, digamos, entender mucho cómo se toca la obra, sino de poner esos dedos a tocar. ¿Por qué? Porque el cambio de posición, aquí todo el tiempo el cambio de posición. Igual, en este nuevo compás, pues con notas diferentes, pero hace la misma figura, y también le pone la ligadura de expresión. ¿Sí? Entonces, es la misma mecánica, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ir haciendo ese ejercicio. Subo, bajo, subo, bajo. Muchas veces uno tiene que centrarse en esa parte técnica que se le dificulta, y a tocarlo así. Yo le digo disco rayado, vuelve, y toque, vuelve, y se rayó el disco, y repite, 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 hasta que uno técnicamente tiene ese salto. Cuando ustedes estén tocando acá, la primera nota ya tienen que estar pensando acá. Y cuando llegan acá, ya tienen que estar pensando acá. Además, el pensamiento o interpretación anticipada, ¿no? ¿Listo? Esta parte, entre comillas, bueno, no es fácil, por lo que le digo de los saltos. Uno no está acostumbrado a tocar, bueno, en el curso, ¿no? No estábamos acostumbrados a saltar de esa manera. Pero, miremos acá, esta parte, es igual, y marquemosla con azul para contrastarla a esta que está en azul, hasta acá. Entonces, si ustedes tocan lo verde, pues vuelven y repiten. Lo azul es igual a lo verde. ¿Listo? Espero hacerme entender, bueno, las personas que siguen el curso ya entienden más o menos a qué me refiero. Entonces, es igual, es igual. Ya lo que sigue aquí, y voy a hacer esta sección, es ya diferente, eso sí es nuevo. ¿Listo? Y quiero que lo miren de la siguiente manera. Esto de aquí es un mapa de re mayor. El mapa, me refiero al mapa, no al acorde. Sí, es cuando ustedes hacen re mayor, pero lo hacen aquí, arrancando en el noveno espacio. Entonces, ahí lo tenemos. Después hace cejilla en el séptimo espacio. Entonces, la. Esto viene a ser como un si con bajo en re. No he hecho el análisis armónico con juicio. Después hace un la mayor en quinto espacio. Hagan de cuenta este la, pero lógico que tienen que modificar la digitación porque la más fácil hacer va al aire. Perdón, no va al aire, va al mi, aquí. Y se tocan las primeras cuerdas. Entonces, la. Sí. La. Mi. Siete. Este mi, igual que el mapa del re siete que ustedes han tocado tanto acá, es este mapa. Lo sube en dos espacios y viene a ser mi mayor. Sexta cuerda. Entonces, ahí está. Eso que acabo de tocar es esto rojo. Lo rojo que ven ahí. Que hay cambios de posición, ¿sí? Novena posición. Voy a ir señalando para que sepan por dónde voy. Novena posición. Después pasan a séptima posición. A quinta posición. Y llegan. Aquí no sería segunda posición, sino sería tercera posición. ¿Listo? Hay detallitos que ya ustedes tienen que ir como, eh, dicen, tienen que discernir, ¿no? Dice segunda posición, pero si estoy haciendo, digamos, el dedo uno en el re. El reno está en segunda posición, entonces ustedes ya van diciendo con su criterio propio, criterio. No, eso no es segunda posición, sino tercera. Ahora, ¿qué continúa? Lo que sigue, y voy a aprovechar para marcar con qué color. Marquémoslo con verde. Esto de acá. Tu, 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 pam, pam. Aquí esto. En verde. Más esto. Es idéntico a esto más esto. ¿Tú sí ven? Y esto que estoy haciendo de que se repite y se repite. Lo quería marcar en azul, pero lo marqué en verde. Espera a ver si me pegó el azul. Ahí. Esto que les estoy diciendo es un método de estudio, ¿no? Saber cómo, cómo el compositor está plasmando la idea. Y en dónde se repite. Y en los parámetros de la música clásica. Ojo, no me refiero a la época clásica, sino a la música clásica en su confección. Es decir, las reglas que se deben llevar para que sea, digamos, una pieza clásica. Es la repetición, la métrica. Sí, la exposición de las ideas musicales. Entonces, a eso nos referimos en cuanto a la música clásica. Entonces, un método de estudio es saber dónde están las repeticiones. Y sobre eso uno aprovecha eso para aprendérselo mejor. Y número dos. Al momento de interpretar uno trata de contrastar para que no suene siempre el mismo son sonete. Aquí lo que hace es... Borro. Voy a borrar. Y marco para que no nos quedemos sobrecargados de tanto color. Aquí lo que hace es... A ver, estamos acá. Ese compás. Tengan en cuenta y mucho cuidado con esas ligaduras, ¿no? Si les queda difícil, pues toquenla sin ligadura. Y después le ponen la ligadura, ¿no? Estás diciendo, quítale el todo la ligadura. No, para que entiendan el ritmo. Después sí. Taca, tiqui, taca. Listo. Lo muestro acá. Lo voy a hacer despacio y voy quitando la mano derecha para que vean. Quito la mano derecha para que vean. Ahí el... Y hacen de nuevo el Mi7. Ese Mi7. Ese Mi7, espera que nos cambiamos aquí. Ese Mi7 es este. Y como ya dije, se repite. Entonces se hace lo mismo dos veces. Igual, si necesitan practicarlo harto, pues lo repiten. Cuando hagan la ligadura, el Mi7 tiene que quedar al aire. Un, dos, tres. Si cuentan en el aire. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Listo. Ese un, dos, tres. O esa nota final que acabo de hacer es esta. Listo. Ahí ustedes la entienden porque esa la hemos tocado en varios temas a lo largo del curso medio. No, del básico. No, del medio, perdón. Del medio. Entonces ya eso es una cejilla. Esa es. Pues hay gente que lo toca así. Yo prefiero hacerlo aquí así. Cejilla en estas dos cuerdas. Tercera, segunda. Y suena aquí el cuarto en la primera. Ahora, lo siguiente. A eso sí le quiero hacer mucho énfasis y que le presten mucha atención a estas notas de acá que estoy señalando en rojo. Bueno, esas notas, espérate que faltó una ahí. Notas. Las notas graves, por favor, todas en la quinta cuerda. Las graves y las notas altas todas en la tercera cuerda. Para que suene así. O sea. ¿Sí? Segundo dedo acá. Aquí estoy en el cuarto espacio. Y dejo un espacio aquí. Listo. Estoy corriendo este dedo para que se vea mejor. Y voy aquí. Séptimo. Y décimo. Décimo segundo. Eso hay que practicarlo. No está escrito en la partitura, pero. Bueno, yo lo toco así. Y un alumno me preguntaba. Bueno, y profe, ¿usted por qué lo toca así? Porque me gusta. No me gusta. Que está bien. Y le decía. Si acaso hay un guitarrista que maneje mucho la técnica del trémolo. Pues él lo haría. Así. O. Eso ya depende de la habilidad. Y para hacerlo así. Con el trémolo pues tocaría estudiarlo mucho, ¿no? Pero. Eh. Ahí yo le hago todas las cuerdas. Ahí no están escritas. En este. Lo estudian. Lo estudian. Pero esto sí. No está en la partitura. Porque lo podrían hacer aquí así. La y la. A ver. Nunca lo he tocado así. Es más fácil. Y ahí terminan la obra. Ahí está. ¿Cuántas páginas resultaron? Casi tres. Son dos páginas y media. De este gran. Tema. Vals. En la mayor. Con movilización a la menor. Cuestión de que lo estudien con paciencia. Se tomen su tiempo. Se deleiten con él. Disfruten ese camino que están haciendo con la guitarra. No es solo tocar y tocar y tocar. Y ya quiero tocar. No. Disfruten todo ese proceso. Se lo gozan. Por favor. Pero también tengan en cuenta. El método de estudio. No abarquen mucho. A poquitos. Este es de mucha paciencia. Entonces ya con esto. Continuamos con nuestro curso de Mateo Carcasi. Ya con aspectos un poquito más técnicos. Y montando otros temas. Que nos van a enriquecer nuestro ya repertorio. Porque la idea es formar un repertorio. Para poder compartir con otros. Digamos ese. El arte que estamos aprendiendo de tocar la guitarra. Y bueno. No es más. Por favor. La invitación es a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook. En Twitter. En Instagram. En. ¿Cómo se llama este? El de. El de la fotico. Instagram. Ya les dije. Facebook. Twitter. Nuestro sitio. www.elprofedemusica.com Para que ingresen ahí. Ahí está todo el curso. Con el método. Con las partituras. Con los audios. Con el playlist de lecciones. O sea. Todo está bien integrado. Bien organizado. Entonces ahí van a encontrar todo. Recuerden. Este curso es gratuito. Y por lo tanto. Les invito a que le den un like. Y que lo compartan en sus redes. Compártanlo con sus amigos. Por favor. Y con los enemigos. ¿Por qué no? Para que más personas. Se conozcan de la guitarra clásica. Conozcan del maestro. Mateo Carcasi. Y pues. Podamos crecer también nosotros. En comunidad. Tenemos clases. De guitarra en Zoom. Los jueves. Y los sábados. Son también gratuitas. Es un grupo muy bonito. Hacemos una sesión. Más o menos. De casi dos horas. Y los que quieran. Pertenecer a este curso. Lo que tienen que hacer. Es tocar. Temas de Mateo Carcasi. Y ese es el único requisito. Toquen. Si quiero pertenecer. Yo les digo. Mándeme un video. Que está tocando. Y si está tocando. Digamos. Algo que ya es del Mateo Carcasi. Listo. Bienvenido. Y arranca con nosotros. Bueno. No es más. Les habló Jorge Hernán Castro. El profe de música. Y nos vemos por favor. En el próximo video tutorial. Bye bye. Chao.